Música Dicen que me salí del carril Por prender toques de mi hachís Por inhalar polvo por la nariz Por hacer mis tranzas para sobrevivir Pero a mi gente no le pueden mentir De los callejones me vieron salir Pristaleando desde morro por la street Así que nadie me venga a decir Que deje la rapeada Que de esto yo no saco nada Eso ya lo sé, yo lo hago de coraza Es un pinche gusto cantar para mi raza Vengo a dejar a mi huella en el mapa Que cuando me muera no me llevaré nada Solo a mis rimas me llevaré bien grabadas Recuerdos de mi familia y de mis camaradas De los que estuvieron en las buenas y en las malas Recuerdenme como el cholo que rapeaba Que cuando escuchen mi rola digan ese vato Si se la rifaba Vengo de un barrio bajo Muchos me conocen por los desmadres que pasé por mi barrio Las calles me hicieron buen malandro Por todos lados caminando 100% mexicano Morelos representando Ando siempre en el vuelo Y nunca me canso He estado en el suelo Y ahora me levanto Muchos se sorprenden por mi canto Saben que tengo un talento nato Vato, aquí no hay tiempo para descanso Llevo una vida calmada Reconocido en la cuadra Ya no le tengo miedo a nada Con la cabeza levantada Llevo una vida calmada Reconocido en la cuadra Ya no le tengo miedo a nada Con la cabeza levantada Ringo con todo y para Adela Crecí escuchando a la vieja escuela Con la guama en la banqueta Júzgueme de delincuente Y de todo lo que ustedes quieran Fuimos criados de diferente manera Para mi la calle fue mi escuela Aunque a veces se portó culera Por si no me creen Pregunten allá afuera Del morrillo que nunca se dejó de cualquiera Quien repartía las bolsitas de la buena Y en el freestyle nunca se quedaba afuera Te lo avisé Traigo rima callejera Así es como se hace Y el chiste es hacer Traigo rimas hidratadas con alcohol Por eso no les da la sed Quiero ir por el sueño de muchos también Caminando por la voz Siempre me han de ver Siempre me han de ver Llevo una vida calmada Reconocido en la cuadra Ya no le tengo miedo a nada Con la cabeza levantada Llevo una vida calmada Reconocido en la cuadra Ya no le tengo miedo a nada Con la cabeza levantada La verdad no le tengo miedo a nada Lo que me han de ver Brota la noche levantada La vida calmada La vida calmada Lo que me han de ver Llevo una vida aumentada Gracias.